hola hola amigos sean bienvenidos a este vídeo con su amigo marlin tal mis amigos les saludo desde acá espero se encuentren muy bien amigos y espero disfruten este pequeño vídeo este bonito paisaje que les voy a estar enseñando a continuación amigos entonces bienvenidos el día de hoy amigos me encuentro descansando relajado amigos ya que ha sido un día como cualquier otro de trabajo y eso pero saben que amigos pues decidí salir a caminar un momento y pues por qué no grabarles un vídeo acá verdad amigos ya que por acá me encontraba caminando es un lugar muy bonito donde muchas personas vienen como podemos ver pues allá hay como es como un parque más que todo están las canchas de de béisbol del otro lado pero en esta área amigos pues es un área verde bosque como un bosquecito y pues miren acá está una pequeña laguna amigos entonces nada simplemente acá compartiendo con ustedes ya que se amenita un vídeo aquí amigos o díganme si no o ahí déjenme un comentario amigos para saber su opinión sobre este lugar amigos por allá a lo lejos pues tengo el carro parqueado hasta allá podemos ver ahí está el carro entonces amigos para que es un lugar muy muy bonito como capos podemos ver los árboles pues un mucha sombra siente rico se siente fresco y pues el verde del del pastito amigos créanme que es bien muy relajado salir uno caminar acá y pues muy bonito la verdad muy bonito mis amigos se pueden escuchar por ahí los pajaritos también amigos y claro que es lo que adorna estos paisajes bonitos cantar de las aves y todo verdad amigos entonces espero se encuentren muy bien amigos donde quiera que que vayan a visualizar este vídeo donde quiera que me vayan a ver ya te mando pues gracias amigos si es nuevo en el canal nueva pues bienvenido bienvenido también ya que por acá pues estamos tratando de de grabar un vídeo todos los días para ustedes para que lo disfruten amigos en su casita en su trabajo o a donde quiera que se encuentre verdad entonces creo que es un vídeo en mi parecer agradable ya que podemos ver lo verde lo bello de la naturaleza ya que yo soy amante de la naturaleza me gusta lo verde los arbolitos que bien se ven y pues como podemos ver pues la lagunita por ahí tenemos unos lo que es unos garzas para allá y así por allá a lo lejos pues si se ven carros de gente que viene como les decía a caminar a distraerse un momento más tarde ya que es muy bonito es muy bonito y relajante amigos entonces gracias por ver este vídeo espero y pues no no sea aburrido para usted espero que sea de su agrado ya que ay 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 iba a cruzar por ahí amigos pero hay mucha agua quería cruzar por ahí pero no necesito regresar otra vez amigos vamos a darle la vuelta hasta allá déjenme por ahí su comentario amigos para saber de dónde me ve a dónde llegan los vídeos de al estilo chapín entonces me gustaría amigos que me dejen un comentario también un like y pues también les mando saludos a todos y todas que vayan a ver este vídeo que lo disfruten al máximo ya que ya que pues andamos empezando realizando este tipo de contenido este tipo de vídeos y pues cada vídeo que que hago siempre es pensando en ustedes los que ven los vídeos suscriptor suscriptora o si no está suscrito al canal suscríbase y pues así para que pueda verla le lleguen las notificaciones cuando yo suba vídeos y pues si es de su agrado pues échele un ojo así que así es la cosa amigos esta es la cancha de béisbol bueno juegan si juegan béisbol eh los jueves y jueves y sábado creo sábado o domingo algo así también sábado y domingo creo ajá entonces es muy bonito mucha gente por acá traen las personas traen sus niños se divierten corren juegan y pues nada simplemente para disfrutar en familia mis amigos así es por allá andaban unos patitos también nada más que se fueron hacia el otro lado entonces déjenme un comentario déjenme saber si les gustan los los lugares que les grabo de acá de del estado de de sur carolina ya que trato de grabarles vídeos de paisajes bonitos no sé lugares bonitos o cualquier cosa verdad entonces déjenme saber qué le parece si les gustan este tipo de vídeos si les gustan eh los paisajes bonitos como este para mí se me hace un lugar bastante bonito bastante agradable espero que para usted también y pues la intención es esa que los vídeos sean de su completo agrado mis amigos miren ya casi le di la vuelta completa al bosquecito este pues quería cruzar por ahí pero pues había mucha agua y ando en chanclas entonces pues pues me iba a mojar así es mis amigos por allá hay un par también de garzas o yo no sé si garzas andan en el completo relax saludos ahí para olivia que siempre me está dejando ahí sus comentarios sus comentarios siempre saludos también para saludos Damaris Damaris de Panamá saludos también para amiga Dilcia que siempre está ahí viendo los vídeos gracias saludos para Rosaura también saludos para María Hernández que siempre también ve los vídeos ella es de México Veracruz saludos para Marta Marta García creo saludos también saludos para se me van los nombres amigos pero hay una amiga que me comenta de Texas de Texas creo saludos hasta allá siempre ven vídeos entonces saludos gracias por el apoyo para los suscriptores nuevos pues como les decía bienvenidos y pues ojalá sigan este canal viendo los vídeos que que seguirán llegando hasta su casa hasta donde usted se encuentre pues ahí créanme que siempre voy a estar grabando vídeos y ojalá sea de su agrado para los que no me conocen pues yo me llamo Marlin soy de Guatemala de la ciudad de Huehuetenango y pues nada simplemente acá me gusta compartir mis experiencias me gusta grabar vídeos lugares bonitos a donde voy siempre para ustedes amigos para que nos disfruten y pues la idea es esa entonces gracias mis amigos y saludos ahorita estoy aquí abajo de este enorme pino miren cómo se ve estoy abajo de este pino y ya comenten amigos cómo cómo le llaman a esto en su tierra en su país lo que dan los pinos allá en el pueblo nosotros le llaman tijiches estos son tijiches no sé cómo le llamen en su en su pueblo en su país déjenme un comentario amigos esto los da los da el pino es como un tipo tipo semilla o algo así que lo dan los pinos entonces déjenme un comentario por ahí amigos ahí están los patos que les decía aquí tienen campo donde andar mucho campo donde andar ya que ahí están la lagunita abajo de los árboles y pues tienen donde andar jugando pues ya amigos ya me voy a retirar de este bonito lugar espero les haya gustado amigos haya sido un poco entretenido este video y pues si les gustó déjenme en like si no se ha suscrito les recomiendo suscríbase y pues nos vemos hasta la próxima mis amigos del alma chao chau chau Gracias.